¿Qué tal? Bienvenidos al taller de lenguaje corporal. Acabo de caminar tan solo dos segundos y sé que ya te estaba yo comunicando varias cosas. Mi estado de ánimo, si estaba yo a gusto, si tenía yo temor. Todo tu cuerpo comunica sin palabras todos los días. Está comprobado que más del 90% de la comunicación que tienes con otras personas no sale por tu boca, lo expresa tu cuerpo. Eso es una verdadera maravilla entenderlo y llevarlo a la práctica todos los días de tu vida para lograr mejores negociaciones, interacciones, ser más confiable para otras personas y también mejorar tu nivel de persuasión. Al decir persuasión no me refiero a manipular. Se ha entendido que el lenguaje corporal tiene que ver con detectar mentiras, cómo hacer sentir a los demás pequeños y cómo siempre encontrar la falla de comunicación en otras personas. Este taller del lenguaje corporal está enfocado en dos cosas. La primera es en ayudarte a percibir cómo te comunicas tú con tu cuerpo. Antes que cualquier otra cosa debes de comunicar confianza a otro ser humano. Quien no comunica confianza no puede conectar con otra persona a menos que tenga un rango de poder que le obligue a hacerte caso. Segundo punto que vas a descubrir es tu inteligencia emocional. Cuando yo descubrí que el lenguaje corporal y la inteligencia emocional están conectados, se abrió un mundo nuevo para mí. Eso que soy comunicólogo y también soy consultor en imagen pública, por los estudios extras que pude hacer, descubrí cuando Daniel Goldman habló sobre su libro de inteligencia emocional y constató que las personas más exitosas en muchos países no siempre eran las que tienen mayor coeficiente intelectual, sino aquellas que lograron trabajar en su coeficiente emocional. Y eso lo puedes constatar. No siempre los mejores promedios en la escuela son los que tienen mayor éxito después de la carrera. No siempre aquellos que son los más organizados en cuestión de sus propias tareas son los que tienen mayor éxito. Ayuda por supuesto ser eficiente, pero cuando trabajas con tus emociones y con tu lenguaje corporal, el mundo te ofrece una nueva perspectiva y tú te conviertes en un comunicador consciente de todos los movimientos de tu cuerpo. ¿Te parece interesante? A mí me parece fascinante. Este detalle te lo voy a ir enseñando durante los próximos cinco días. Hoy arrancamos con uno de los aspectos muy importantes. El primero de todos es entender que tu cuerpo, y el mío también, no puede dejar de comunicar las emociones que estás experimentando. ¿Estás nervioso? Se va a notar. ¿Estás sobreactuado? También se nota. ¿Estás tenso? Vean la diferencia si yo, en vez de comunicarme con brazos un poco más abiertos, hiciera yo esto. Se percibe mucho más tensión, ¿verdad? Si quiero autocontrolarme demasiado y me cuido más de las palabras, pero no me muevo y estoy así durante demasiado tiempo, dirías, no me da confianza. En cuanto separo los codos del tronco y mis brazos se hacen un poco más flexibles, entonces puedo comunicar que estoy en apertura de contactar con otro ser humano. Cuando me aproximo a través de los ademanes con los brazos, son las herramientas del vínculo. Cuando le dices a alguien, pasa, le estás diciendo que te acercas y que le das la confianza de aproximarte o de aproximarse hacia ti. Esos detalles son sin palabras. Cuando somos niños, no somos conscientes del poder de persuasión que tenemos con nuestros papás. Si lo supieran, yo creo que harían mucho más de las cosas que son capaces porque les daríamos un poder triplemente fortificado. Cuando un niño, por ejemplo, pide algo con muchísima vemencia, date cuenta que hacen este gesto. Se te pide, me dejas salir a jugar, por favor. Y tú dices, ¿cómo le puedo decir que no? Si aparte me está viendo a los ojos y tiene una manera de pedirlo que no puedo negarme. Si fuéramos conscientes que, por ejemplo, ladear un poco el cuello, o en este caso la cabeza, es un detalle de persuasión muy poderoso porque estamos seduciendo sin tener en cuenta que es sexual. Es una seducción personal. La gente que es más auténtica, las personas que logran descifrar el lenguaje corporal de otro ser humano, es porque son más auténticas y no se están cuidando todo el tiempo de qué dicen sobre ellos, porque son ellos mismos. Entonces todos tenemos un grado de seducción de acuerdo a nuestra manera de ser, a nuestro estilo personal y a nuestra historia, contexto, edad, género, las mujeres y los hombres no nos comunicamos de manera corporal idéntica. Habrá gestos corporales como tal vez este, que si fuera cualquier mujer que se le dijera, frente a la cámara di, yo puedo, se notaría incongruente un gesto tan masculino con una mujer. tendríamos que trabajar con un estilo personal de comunicación auténtico. Voy a trabajar en estos cinco días en todas las facetas que debemos de conocer para proyectar confianza. Y la primera de ellas está en entender que tu cara es la parte del cuerpo que más comunica todo el tiempo. De la cara a los ojos es lo que comunica también la confianza y la boca y nuestros gestos van a proyectar nuestras emociones principalmente. Paul Ekman, si sabes un poco sobre la bibliografía que existe y que actualmente es uno de los principales estudiosos y que ha revolucionado el tema del lenguaje corporal, menciona que hay siete emociones básicas universales para cualquier persona sin importar raza, país, edad, género. Todos podemos comunicar esas siete emociones. Y si aprendemos a comunicar las emociones también tenemos que detectarlas. Lo primero es entender que cuando uno quiere ser agradable, por ejemplo, tenemos que sentir el querer serlo. Alguien que intente solo actuar, el ser agradable se nota. Los que se dedican a la actuación, actrices y actores saben muy bien que la expresión corporal es fundamental para poder darle vida a un personaje que se les ha pedido. Lo importante es que no actuemos toda nuestra vida a un personaje que no somos o estaremos atrapados en ser siempre esa persona y de cuidarnos que no nos vean, que somos totalmente lo contrario. En el aspecto de la comunicación del cuerpo, la segunda parte que más información ofrece, ¿cuál crees que sea? Las manos. Si quitáramos las manos de la comunicación humana, nos faltaría tanto el elemento de vínculo. Imagínate que yo hiciera esto y durante todo el curso yo estuviera así. Aunque yo quiera conectar con la cara, quiera conectar con el cuerpo y me acerque, no es lo mismo porque me falta un factor de comunicación esencial. Necesito mis manos para poder comunicarme contigo. Cuando no estamos observados o cuando sabemos que no nos observan, somos muy naturales. Platicamos con cualquier persona y movemos las manos inconscientemente. En cuanto te ponen una cámara enfrente o te ponen un público, no sabemos qué hacer con las manos. Hay que quitar el mal hábito de querer ocultar las manos cuando hablamos en público, cuando interactuamos con otras personas. Quien oculta las manos proyecta menos confianza. No me voy a meter en los temas políticos y en los ejemplos específicos porque no quiero que este taller lo entendamos que es para detectar mentiras. Hay otros talleres que puedes tomar referente a ese tema. Yo me voy a enfocar en cómo comunicar confianza, apertura y seguridad personal. Cuando eso se trabaje, entonces podremos avanzar en nuestra vida profesional y personal con mayor confianza. El siguiente detalle consiste en la manera en que caminas, el cómo te sientas y sobre todo la proximidad con otras personas. Inicio con la proximidad. Observa, la siguiente vez que vayas al banco o a cualquier otro lugar donde ofrezcan un servicio y la gente no se conoce, cómo inconscientemente todos cuidamos que haya una distancia corporal mínima. No vamos a permitir quedar tan juntos de otra persona porque queremos un espacio personal. Observa cómo algunas personas en el banco o en cualquier otro servicio que se ofrezca y que hay que hacer una fila, vamos a estar así. Cuidamos que nuestra postura nos ayude a pertenecer a un círculo personal, a una distancia donde nos sentimos seguros. Te voy a enseñar ahora cómo saludar correctamente. Recuerda, quien ofrece la mano, lidera. Una vez que hayas ofrecido la mano, checa que mi pliegue del dedo gordo debe de embonar perfectamente con la de mi interlocutor. En ese momento, cierro. Es muy importante que máximo des dos inflexiones. Ahora, quiero comentarte también. Cuando en algún momento tu interlocutor, al saludarte, te ofrece la mano, pero te das cuenta de un detalle importante. Su mano queda encima de la tuya. ¿Qué significa? A esa persona le gusta dirigir. Déjalo que lo haga y tú, en ese instante, dale todo el poder que te está pidiendo. En caso contrario, sucederá que te dan el saludo y su mano queda abajo de la tuya. Eso significa que a esa persona le gusta servir. No significa sumisión, sino que le gusta servir y puedes pedirle cualquier favor en ese momento y podría concedértelo. Ponlo a prueba y verás los resultados. Son personas que se dejan guiar. ¿Qué errores no debes de cometer? El primero sería cuando das el saludo, pero no sueltas a tu interlocutor y le comentas quisiera hacer un excelente negocio contigo. La otra persona no sabe por qué no la sueltas y causa incomodidad. En ese momento, aunque quisiera zafarse, no puede. Así que ten mucho cuidado de no abusar de ello. El siguiente es algo que puede caerse en muchas ocasiones como algo natural, pero no lo hagas. Ve cómo mi mano hace una curva. Necesito que la mano se ofrezca no haciendo esa curva, porque lo que provocaría, ve, hay un espacio cuando las palmas no embonan perfectamente. Lo correcto es que la palma de la mano se ofrezca recta y entonces ambas se tocan por completo. Nunca hagas esa curva con tu palma de la mano o darás menos confianza. De esta manera se entiende y se siente un saludo correcto. Ahora, checa el siguiente, cuando, sobre todo las mujeres. Si saludan las mujeres y ofrecen un saludo tipo princesa, nunca proyectarán liderazgo. Este saludo sería correcto únicamente en ambientes sociales, donde los caballeros saludan así a las damas. Ten mucho cuidado, sobre todo las chicas, de no ofrecer este tipo de saludo. El siguiente error, ¿cuál es? Checa cómo la persona, cuando lo recibe, puede sentirse incómoda porque la estás lastimando. Caso contrario es cuando ofrecemos la palma de la mano y ofrecemos muy poca fuerza. Daremos un muy mal saludo. Checa. Si cierro antes de tiempo, las palmas de la mano ni siquiera pueden encontrarse correctamente y hay un espacio totalmente visible. Necesito recordar que hay que esperar a que los dos pulgares se embonen perfectamente y en ese momento cierras. Dos inflexiones y listo.